Y la acción de Rafinha va a quedar para Íñigo Martínez, primera vez que se va al ataque va para Pedri, Pedri por dentro que mula la pelota, Lewandowski, Lewandowski, gol, 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 gol Lewandowski Al 15 de juego De la segunda parte Asistente maravilloso Matador preciso Pedri en la frontal Pelota al interior Reverso del depredador Killer total Killer y gladiador del área Arma la pierna derecha La justa a la base del poste Donde no puede llegar Mered Y ahí no No, no perdona el depredador Total, la pólvora Polaca del Barça Para romper el marcador Larga, larga vida el goleador Lewandowski Marca el Barça Todo, todo, todo por Europa A toda Champions En el Maradona Marcó, marcó Lewandowski Para iluminar el nombre del Barça en Europa 16 Segunda parte Vamos a por todas Napoli cero Barcelona Robert Lewandowski 1 Siempre los goles Para definir ante Ter Stegen Y ha empatado el partido Definió fácil ante Ter Stegen Cuando menos se esperaba Empata Napoli Empata Oshimae 30 de juego Otra vez pesadilla europea Napoli 1 Barcelona 1 Ya sabéis que todos los goles Nos gustan en un sentido Cuando están los españoles